casu cristian nodal casu casu cristian nodal cristian nodal defendió a casu de las acusaciones de robo de sus fans quien es la cantante que entró a un hotel con cristian nodal tras su separación de casu se conocieron los motivos de la ruptura entre casu y cristian nodal a poco de tener a su hija inti casu y cristian nodal se separaron a pocos meses del nacimiento de su hija noticias netanyahu cada vez más sólo maricler nicola caglan habla de las escenas de sexo de brierton caras que enfermedad tiene emiliano pinzón y por qué no hay cura para brisas la nueva generación del ship campus estará lista a fines de este año compartí esta nota casu volvió a mostrarse en su cuenta oficial de instagram este jueves 30 de mayo y decidió mostrar la nueva casa en la que se mudó junto a su hija inti tras protagonizar una fuerte separación con el cantante mexicano cristian nodal ahora la cantante argentina compartió con sus más de 13 millones de seguidores una fotografía donde se ve a la perfección la habitación de su bebé nuevos comienzos escribió casu junto a un emoji de un corazón vendado a pesar de que el cuarto sigue en proceso debido a la premura con la que sucedió la separación se puede apreciar la nueva estructura de madera de una cama de niños con un marco del mismo material para poner los juguetes de la pequeña además en la historia que subió casu se puede ver una base con pelotas y un caballito mecedora para poder entretener a inti de esta manera la argentina dejó oficialmente en su pasado su relación con cristian nodal para comenzar una nueva etapa en su vida tras el mensaje que subió el artista mexicano la argentina se expresó en sus historias de instagram los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real ustedes transitan con nosotros el amor el desamor los aciertos y los errores por último caso escribió sobre su separación de cristian nodal hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan algunos con odio y otros con mucho amor gracias todos ana jcc